Muchas personas me han preguntado que cuál es mi corte favorito de carne y sin titubear te puedo decir que este entraría en el top 3, pero que no te quepa duda. Esto es parte del costillar de la res, aquí la llaman costilla corta o short rib, mira, ahí están las costillas. Tengo dos piezas de aproximadamente 2 kilos y medio con 4 huesos cada una, es carne bien, bien rica con un buen nivel de grasa que le da bastante sabor. Y si te la muestro de esta forma, seguramente a más de uno le parecerá familiar, ¿a qué te recuerda? Exactamente, de este corte es de donde salen las famosísimas costillitas, las cuales son un elemento prácticamente infaltable de muchísimas carnes asadas en Torreón, que es de donde yo soy. Y seguramente que lo mismo en muchas otras partes de México, las botaneras les llaman muchos. Lo que hace el carnicero es cortar bien delgadito a lo largo de 3 o 4 huesos del costillar para obtener esta, que es pues la costilla cargada. Bueno, pero regresando, como te decía, tiene muy bonito nivel de grasa intramuscular y una ligera capa de grasa por encima, que se puede o no retirar totalmente al gusto del asador. Yo voy a quitar un poquito del exceso, podría dejársela sin problema, y prácticamente va a quedar igual, solamente retiro estas partes que son como las más gruesas. Mira, esto fue lo que yo le retiré, puro exceso, quedaron igual, un poquito más limpias nada más. Lo siguiente que hago, por el otro lado, como a todo costillar, y esto también es al gusto, hay gente que le retira la membrana, otros se la dejan. Lo que yo hago es buscar como una saliente, una esquinita de donde me pueda agarrar, ya con la ayuda de una servilleta de cocina, voy poco a poco jalando, despacio, para tratar de que salga en una sola pieza. Ahí quedó, esta es la membrana que todas las costillas, las de cerdo, que ya antes también he hecho en el canal, siempre se las quito. Del mismo modo lo voy a hacer con la otra pieza del costillero. Esta vez las voy a cocinar en el ahumador, y para que salga bien suave la carne, lo voy a ir precalentando a 250 grados Fahrenheit, del equivalente a 120 grados centígrados. También estoy llenando, como siempre, el contenedor de agua, ya lo sabes, para crear un ambiente húmedo. El robo con el que les voy a sazonar es de los más clásicos, sal de mar, ajo granulado o ajo en polvo, pimienta negra molida, cebolla granulada y un poco de chile en polvo. Mezclamos muy bien todo esto. Ah, pero ya se me estaba olvidando, es una media cucharadita de azúcar, solamente para balancear, no van a hacer barbecue. Bueno, sí habrá, pero eso es más adelante opcional, con este sazonador no van a quedar dulces. El ahumador está ya a la temperatura que queríamos, y ahora sí van para adentro. Cuatro o cinco horas estoy calculando para estas costillas. Recuerda que al igual que el brisket, es una carne dura, que requiere cocción lenta. Y para intensificar el sabor voy a agregar la madera, lo que va a ser el ahumado, pues. Esta vez estoy usando estas chips que son de cerezo, de la marca Kingsford. Ayer puse a preparar esta salsa barbecue, que como te decía, va a ser opcional. Son dos tomates a la licuadora y cuatro chiles jalapeños rojos, con más o menos un cuarto de taza de vinagre blanco. En una olla va un poco de aceite, ya que esté caliente, resultado de lo que licuamos ahorita. Cebolla granulada, lo mismo de ajo, sal, paprika y pimienta negra. Esta salsa tiene que hervir a fuego bajo, más o menos por una hora. El chile y el tomate apenas se van a cocer. Tiene que reducir un poco y el aceite va a subir a la superficie. Tapo pues y mezclo aproximadamente cada 10, 15 minutos. Luego de que estuve en el fuego, por una hora, como te decía, el aceite que puse al inicio sube. Y lo voy a ir retirando con una cuchara, lo más que se pueda. Fíjate cómo se alcanza a ver allá atrás el tomate, ya bien espeso. Eso era exactamente lo que buscábamos. Ya que retiré lo más que pude de aceite, la convierto ahora sí en barbecue, agregando, ¿qué serán? Dos, tres cucharadas de miel y una grande de azúcar morena. Pero esto ya sabes que es al gusto. Mezclo todo muy bien y rectifico sazón. Pruébala, agrégale más vinagre, más azúcar, más sal, lo que sea a tu gusto. Y obviamente todo esto se puede evitar comprando una salsa barbecue ya en el súper. Uno, sabes que lo hace por gusto. Y la preparé con anticipación porque para mañana, ya que esté reposada, va a quedar muchísimo mejor y más espesa. Ha pasado 50 minutos desde que puse la carne. A este punto voy a refilar el ahumado, o sea, agregar más madera para que siga agarrando sabor. Tú puedes poner las veces que quieras. Para mí, con estas dos va a ser suficiente. Después de dos horas de cocción, y ojo, esto solamente lo hago para que quede constancia en el video, ya que no se recomienda estar abriendo el ahumador. ¿Estás listo para ver una joyita en proceso? Impresionante. ¡Qué bella imagen! Lo que voy a hacer es checar la temperatura interna de la carne. Como puedes ver, está por ahí de los 160, 165 grados Fahrenheit. A esta temperatura, la carne ya está cocida. Pero lo que yo estoy buscando son 200 grados Fahrenheit, 205. Porque lo que quiero es que quede bien suave. Como te decía, es una carne muy dura. Ahorita ya se coció, pero no está suave. De hecho, el termómetro no solo lo uso para la temperatura, sino también para checar la resistencia que tiene al entrar en la carne. Y así me doy cuenta que todavía le falta. Vas a ver en comparación más adelante. Tapamos pues y mantenemos la calma. Aproximadamente con un total de 4 horas y media de cocción, mi costilla ya está listo. Es una locura lo que tenemos aquí. Belleza en todo su esplendor. A ver si se alcanza a ver bien acá abajo. Tenemos 195, casi llegando a los 200 grados Fahrenheit, equivalente a 90 centígrados. Pero lo que estaba buscando es esto. Checa la facilidad con la que atraviesa el termómetro. Parece mantequilla. Y si estabas ya listo para comer saboreándote, las veo nomás que joyita. Lamento decepcionarte. Es fundamental emposar la carne antes de cortarla, especialmente en cortes gruesos. No se diga en uno de este calibre. Quiero que te pongas a pensar en lo mucho que has tardado aunque esté lista como para llegar ahorita y cortarla y que pierda mucho de sus jugos. Yo las voy a envolver muy por encimita. No tiene que estar súper apretado en papel aluminio y van a reposar dentro de esta hielera que tampoco es necesario, pero como está haciendo un poquito de frío, de 30 minutos mínimo a una hora. Aprovechando este lapso, y para que la espera no sea tan larga, voy a preparar un acompañamiento. Uno de los clásicos del barbecue americano, que son los macarrones con queso. Tengo aquí una taza de coditos que voy a poner a hervir por 7 minutos. Solamente se le agrega una pizca de sal. Pruébalo. Tienen que estar cocidos. Que no sepa a masa cruda, pero tampoco muy aguados. Retiro todo el agua y reservo acá a un lado. Fueron 6 minutos y medio. Generosa cantidad de mantequilla que se derrita a fuego medio, medio bajo. Agrego una taza de leche y voy a sazonar con lo que me sobró de la carne o con sal y pimienta, más un toquecito de salsa inglesa. Aquí hay que estar mezclando constantemente por unos 10 minutos para que reduzca un poco la leche, pero que no se queme. Una vez que ya ha reducido a fuego mínimo o apagado, agrego el queso. Yo estoy usando una mezcla de mozzarella y cheddar. Creo. Ahorita te confirmo, pero creo que va a ser mucha salsa para la pasta. Pero bueno, sigo mezclando. Ve nomás qué cremosidad tiene esto. Venga ahora sí los macarrones para adentro y está lista prácticamente. Está súper cremoso, aunque sí, exceso de salsa, creo yo. Puede cerrar simplemente con el toque de la casa, chile quebrado y mis macarrones con queso están listos. Es todo. Vamos, pues. El momento más esperado. Después de tanta charla, quiero que veas lo que te vas a comer simplemente conmovedor. Costillas de brontosaurio. No, costillas de res ahumada, papá. Es cierto, son muy vistosas, llaman la atención, pero sobre todo el sabor que tiene esto. Ve nomás esos jugos, la meca de la boca. Esta parte es la que más me gusta. Bien, checa la cantidad de carne que hay aquí. Hombre, olvídate. Y la costrita del ahumado, además del sabor. Y aparte, mira, y siguen humeantes después de haber reposado una hora y aquí nada de que se enfrían. Y por dentro la carne súper suave, súper jugosa. Estoy impactado, no puede ser posible esta belleza. Estaba tratando de morder con un poquito de fuerza y se deshace. Esto parece un algodón de azúcar, literalmente. ¿Quieres que te sirva? Te sirvo adelante de pedazón de costilla. Lo único malo de estas es que no son tan baratas, pero dime sí o no valen la pena. Ni caben en el plato, hombre. Por un lado, tu sal de macarrones con queso que generalmente se acompañaría con uno más, como por ejemplo los frijoles barbecue con Jack Daniels que preparé en el otro video de las costillas. Va a estar en la descripción. Más, el pan que puede ser de maíz o blanco. Este sería un plato tradicional de barbecue, obviamente, con la salsa casera al gusto. Sírvete. Oscar, ¿qué haces con tanta carne que te sobra? Pues muchas cosas. O sea, se puede hacer lo que quieras. Mira, yo separé toda la carne del hueso y la piqué para que fuera más fácil de almacenar. Estoy poniendo a calentar nada más con un poco de cebolla morada. Obviamente, ya no requiere nada de sazón y desde algo tan fácil como lo puede ser este sándwich para un almuerzo o desayuno, doble queso para que amarre y tostado en el mismo sartén. Qué cosa tan fácil, tan sencilla y tan rica sándwich de costilla ahumada. Aderezado además con la salsa barbecue. Bueno, es que chulada. Otro ejemplo, ahorita estoy tatemando estos chiles que me encontré en el mercado el otro día. Es el mismo proceso como si fuera de hacer chiles rellenos. Se tateman directo sobre la flama hasta que se vaya viendo bien parejo. Pasan directo a una bolsa de plástico y se deja reposar al menos unos 15 minutos. El calor o el sonor que le llaman hace que se les pueda retirar la piel más fácil. Y así me voy, pues retirando toda esta primera capa. Se van a abrir donde el chile quiera. De verdad, el mismo chile te va a indicar donde quiere que lo abras. Un poco de arroz en el plato, pones el chile y la vieja pero confiable técnica de rellenarlo esta vez con costilla de res. Lo mismo hice con el otro, oro verde infaltable. Podrían llevar queso también, pero yo no les puse porque los estoy bañando con crema mexicana y aquí barbecue como que igual y no queda mucho. A estos una salsa verde picosa. Igual, cero grado de dificultad, pero tienes ya un plato bastante decente para la comida. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que me quieras decir abajo en los comentarios están abiertos. Hay más información, todos los ingredientes, links a otros de mis videos y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos pues en el siguiente.